Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este Paraninfo para este acto de clausura del Máster Universitario en Ciencias Policiales correspondiente al curso académico 2015-2016. Me acompañan en la mesa, voy a ver si soy capaz, ya que somos tantos, de presentarles a todos mis acompañantes. A mi derecha, a su izquierda, tenemos a doña Pilar Ayue Blasco, comisaria general de Policía Científica. Tenemos a la profesora doctora Carmen Figueroa, que es codirectora del Máster. El doctor Enrique Sanz, que es el director del Instituto Universitario en Ciencias Policiales. No sé si tengo que presentar a don Carlos García Valdés, al doctor García Valdés, el presidente honorífico del Instituto. Entiendo que todos ustedes le conocen. El coronel jefe de Servicio y Criminalística de la Guardia Civil. El coronel José Antonio Berroca Lanaya, que luego nos dictará la conferencia. Y en mi izquierda, la profesora doctora Mercedes Torre Roldán, si no estoy equivocado, espero que no. Dolores Moreno, perdón. Cierto. Dolores Moreno, que es la directora del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias. Me he cambiado de línea, perdón. Son estas cosas que pasan cuando uno lee en directo. En primer lugar, le voy a dar la palabra al profesor doctor Don Enrique Sanz, que es el director del Instituto Universitario en Ciencias Policiales. Buenos días, señor. Ilustrísimo señor vicerector de posgrado, querido Juan Ramón. Ilustrísima señora comisaria general de la Policía Científica, querida Pilar. Querido maestro García Valdés. Ilustrísimo señor coronel jefe de Servicio y Criminalística, querido José Antonio. Ilustrísima señora directora del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, querida Lola. Ilustrísima señora codirectora del máster en Ciencias Policiales, querida Carmen. Ilustrísima autoridades, profesores, alumnos, familiares y amigos todos. Constituye una gran satisfacción dar de nuevo comienzo a un acto de clausura y hacerlo en representación o desde la dirección de un instituto universitario que está íntimamente unido al máster que hoy clausura su octava edición. Y ha de ir por delante mi doble felicitación. Por un lado, a los alumnos y alumnas y a sus familiares que culminan de este modo una acción formativa de primer nivel, después de un esfuerzo académico y personal. Y por otro, quiero felicitar a sus principales responsables, las doctoras Galera Olmo y Figueroa Navarro, que desde el primer momento hicieron realidad este instituto y lo dirigieron. Lo hicieron bueno hace ya casi diez años y no han dejado de mantener y progresar en el buque insignia del mismo, el máster en Ciencias Policiales. Manteniendo, en mi opinión, un nivel de excelencia que lo caracteriza. Y porque estoy convencido que el profesorado del mismo son, sin duda, los grandes profesionales y los mejores especialistas que desarrollan una importante labor social desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses y desde la propia universidad, que aporta a sus profesores doctores a esta iniciativa que no ha dejado de ofrecer éxitos. Mi felicitación se añade a mi agradecimiento por su trabajo, así como creo necesario recordar que dicho éxito en las acciones formativas y de investigación, cuyos frutos redundan en la sociedad tras terminar sus estudios, los alumnos egresados, no puede entenderse sin la confianza y labores de apoyo y colaboración ofrecidas desde las instituciones que lo conforman, la Universidad de Alcalá, por un lado, y la Secretaría de Estado de Seguridad. Finalizan sus estudios de máster en esta universidad centenaria 25 alumnos de esta octava promoción, pero no dejan por ello de estar en nuestra familia académica, por cuanto seguirán siendo los destinatarios de otras acciones formativas que ponemos a su disposición para complementar lo aprendido o para disfrutar de nuevos conocimientos. Seminarios de especialización, encuentro de investigadores como Congreso, cursos de verano o incluso la posibilidad del doctorado en Ciencias Forenses que queda abierta para aquellos o aquellas interesados en acompañarnos en esa nueva travesía. Permítanme decirles que esta universidad, que ya es la suya, y especialmente este instituto, quiere en todo caso reconocer y corresponder desde su dirección la siempre estrecha colaboración demostrada por las instituciones que en la actualidad lo conforman. Y, en particular, la Comisaría General de Policía Científica, tan dignamente representada por doña Pilar Ayo de Blasco, y la Dirección General de Laborio Civil, encarnada por el general jefe don Pedro Ortego Calahorro, así como por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, personificado en su directora, doña Dolores Moreno Reymundo. Y, muy especialmente, creo preciso destacar la dedicación mostrada para con este ilusionante organismo por los miembros del Consejo del mismo. En concreto, debo siempre resaltar la encomiable labor de los subdirectores, don José Miguel Otero, hoy desde su responsabilidad de asesor externo, don Luis Hernández Hurtado y don José Antonio Berrocar Anaya, excelentes representantes de la Comisaría General de Policía Científica y del Servicio de Criminalística del Guardia Civil, respectivamente, quienes de continuo han manifestado un compromiso sincero y una absoluta implicación raíz de los mejores resultados obtenidos. Así como agradecer a los dos representantes de Secretaría de Estado de Seguridad, doña Pía Aracama y don José Luis Lozano, por su apoyo y visión institucional. A todos ellos, a mi maestro, el presidente honorífico del Instituto, el profesor García Valdés y al resto del Consejo del Instituto, con sus miembros siempre proactivos y compartiendo un proyecto de futuro, y con futuro les debo mi más firme gratitud. Y también agradecer más de cerca a la Secretaría Técnica del Instituto, a la profesora doctora Mercedes Torres Roldán, por su encomiable labor y su incondicional entrega. En casi último término, pero no por ello menos trascendente, permítaseme sinceramente agradecer a nuestras colaboradoras y colaboradores durante esta etapa, quienes desde la Sala de Máquinas del Instituto y desde el contacto directo con profesores, investigadores, profesionales y con el público interesado en nuestras acciones de investigación informativas, han colaborado activamente. Todos ellos son también colaboradores en cierta medida del éxito que hoy festejamos en este acto de clausura. Y estoy convencido también de su felicitación para con ustedes, egresados ya del máster, deseándoles solo lo mejor en su vida profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues a continuación tiene la palabra la profesora doctora doña Carmen Figueroa Navarro, codirectora del Máster en Ciencias Policiales. Carmen. Muchas gracias. Ilustrísimo señor vicerector de posgrado y estudios permanentes, querido Juan Ramón, querido maestro, excelentísimo señor don Carlos García Valdés, ilustrísima señora comisaria general de la Comisaría General de Policía Científica, querida Pilar, ilustrísimo señor coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, querido José Antonio, y no por último, menos importante y querido, y querido Enrique Sanz, compañero y actual, ilustrísimo señor director del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales. Queridos profesores, querida Virginia, codirectora del Máster, perdón que no te veo, Lola, ilustrísima señora, directora del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Decía también que quiero saludar especialmente a los profesores que acompañan también en este acto y especialmente a la codirectora del Máster, la profesora doctora doña Virginia Galera, y como no, a los representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad, especialmente PIA, José Luis, y bueno, desde luego, ha siempre querido el subdirector del Instituto hasta hace muy poco, comisario José Miguel Otero y bueno, darle también, como no, mi más cordial bienvenida en su sustitución al actual subdirector Luis Hurtado. Mercedes, querida Mercedes, la secretaria técnica del Instituto. Y, queridos alumnos, alumnas, de esta octava promoción del Máster Universitario en Ciencias Policiales y, como no, darle la más cordial bienvenida a sus familiares que están aquí compartiendo esta tarde y este acto porque especialmente está dirigido a vosotros, los estudiantes que hoy finalizan con este acto donde se les entregará pues unas orlas de la promoción y yo lo que quiero, en primer lugar, es felicitarles muy sinceramente y agradecerles, bueno, pues el esfuerzo, reconocérselo, el esfuerzo que han hecho durante todo este pasado curso para cursar estas enseñanzas viniendo todas las tardes por un lado a la Facultad de Derecho, primero con el módulo de Fundamentos Jurídicos, luego se trasladaron a Ciencias para cursar el máster, perdón, el módulo de Fundamentos de la Investigación Criminalística y luego, a partir de ahí, también se dividieron, algunos fueron a la Comisaría General de Policía Científica, otros al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y algunos también al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para poder cursar la especialidad elegida. Finalmente, bueno, pues hicieron su y defendieron muy dignamente y con muy buenas calificaciones sus trabajos de fin de máster, muchos de ellos hace poco en la convocatoria de septiembre y me consta que todo esto lo han hecho pues sacrificándose porque muchos de ustedes ya son actualmente o forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad ya sea del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil y están haciendo ya su labor como peritos bien de la Comisaría General de Policía Científica o de Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con lo cual, además de su trabajo, luego tenían que hacer el esfuerzo de venir corriendo muchas veces casi sin comer me consta o con un bocadillo o sin más para empezar las clases a las cuatro. Y el resto de estudiantes no por eso merece decir que también merece por supuesto ese reconocimiento me consta que todos han estudiado mucho las calificaciones las buenas calificaciones así lo reflejan y todo ello a su vez pues bueno pues sacrificando también tiempo a sus familias por eso a las familias también hay que reconocerles y agradecerles ese apoyo que les han dado durante todo este pasado curso. Mi más sincera enhorabuena esta Universidad Alcalá seguirá siendo su casa y les anima como no a realizar a continuar con los estudios y realizar el doctorado en ciencias forenses. Desde luego capacidad sin duda no les falta y solamente también tendrían que tener un poquito de ilusión y ganas. Me consta que más de uno ya se lo está pensando así que les animo sin duda a cursar estos estudios y obtener así el título de doctor por la universidad o doctora por la Universidad Alcalá realizando este doctorado y complementando así su formación superior. Mi más cordial y sincera enhorabuena a todos. Muchas gracias. Muchas gracias Carmen. Pues a continuación tiene la palabra el coronel don José Antonio Berrocal Anaya jefe del servicio de criminalística de la Guardia Civil para dictar la conferencia Calidad y acreditación en laboratorios forenses. Con él. Ilustrísimo señor vicerrector de posgrado de la Universidad de Alcalá excelentísimo señor don Carlos García Valdés presidente honorífico del instituto excelentísima señora doña Pilar Ayude Blasco comisaria general de policía científica profesores alumnos del máster señoras y señores quiero empezar mi charla agradeciendo al IUICP el honor que hace al depositar su confianza en mí para esta clausura del octavo máster universitario de ciencias policiales. Tres años después de haberme incorporado a este instituto me corresponde a mí seguir la estela de personajes tan ilustres como don Carlos García Valdés o el comisario José Miguel Otero a los que considero como maestros en sus respectivos campos de conocimiento. Espero no defraudar la confianza depositada en mí por el instituto. Una vez aceptada la designación para este encargo llega la primera decisión a tomar sobre qué puedo hablar. La solemnidad de este acto con el que se reconoce el esfuerzo que han realizado todos ustedes la ubicación del mismo en esta magnífica sala Patrimonio de la Humanidad donde han impartido conocimiento a algunos de los más ilustres personajes de nuestra historia. Y el obligado formato de conferencia me han hecho elegir un tema que no necesitará apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a una sabienda de lo áspero del contenido del mismo. La calidad y la acreditación en laboratorios forenses. He de decir, además, que la elección de este tema viene marcada por mi preocupación personal respecto al futuro que no se espera debido a las exigencias y recomendaciones que desde diversos ámbitos internacionales se viene haciendo a todos los prestadores de servicios forenses. Así pues, no puedo empezar mi Parlamento de otra forma que definiendo el tema sobre el que vamos a tratar. La Real Academia Española en su afección primera define la calidad como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Es una definición general pero creo que desde nuestro punto de vista viene mejor aquella que se recoge en la primera norma ISO que voy a nombrar esta tarde, la ISO 9000 de 2015 y es el grado en el que un conjunto de características o sea, rasgos diferenciadores inherentes a un objeto o producto o servicio o recurso cumplen con los requisitos necesidades o expectativas. En definitiva, la calidad se trata del vehículo a través del cual una organización bien sea un laboratorio una empresa una fábrica un centro de enseñanza puede estar seguro de que sus resultados productos o servicios cumplen con los requisitos marcados internamente y por sus clientes. El concepto de gestión de calidad ha evolucionado a lo largo del tiempo y en no muchos años se ha pasado de un viejo enfoque en el que la calidad se veía como una rémora para la organización y que había que cumplir por mandato a verla como una nueva forma de mejorar resultados. Así, cuando antes se hablaba de cumplir obligatoriamente con estándares ahora estamos hablando de satisfacer las expectativas del cliente. Cuando se hablaba de detectar errores ahora hablamos de prevenir errores. Cuando se decía que la calidad era cara porque cuesta dinero ahora hablamos de rentabilizar el dinero en forma de competitividad. decíamos que la calidad requiere tiempo y ahora nos hemos dado cuenta que un buen sistema de gestión de calidad gestiona el tiempo de mejor manera. Y por último cuando decíamos que antes la responsabilidad de la calidad era de unos pocos de ese departamento de gestión de calidad pues ahora hemos llegado a la conclusión de que la calidad es responsabilidad de todos. La calidad de una organización se dirige desde un sistema de gestión que es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan en una organización y que al fin y al cabo lo que pretende es dirigir y controlar todos los aspectos que afectan a la calidad de los productos que suministra y los servicios que presta. Este sistema se basa en la aplicación de la mejora continua de todos los aspectos incluidos en él permitiendo mejorar las características de los productos y servicios y generando credibilidad y prestigio en el organismo que lo mantiene. En el ámbito concreto de un laboratorio forense esta mejora continua es imprescindible ya que los errores por mínimos que ya sean deben de tender a cero y esas cotas solo son alcanzables realizando una implantación del sistema a todos los niveles jerárquicos orgánicos y funcionales. Para esto sin embargo hay que vencer una serie de elementos que pueden dificultar la implantación de estos sistemas como el obligatorio convencimiento y mentalización de todo el personal de que la calidad es necesaria y de la constancia deseable para su mantenimiento. El desarrollo de la calidad se basa en la realización de cuatro fases básicas que forman parte del ciclo de mejora continua de la calidad denominado como ciclo de Deming también conocido como círculo PDCA por sus iniciales en inglés to plan to do to check to act planificar hacer verificar y actuar. Cualquier sistema de gestión está compuesto por numerosos elementos pero yo quiero destacar aquí solamente cuatro de ellos. El primero el sistema de gestión documental lo que no está escrito no existe por ello tenemos que crear y guardar documentación sobre todos los aspectos de la vida del laboratorio comenzando desde el propio manual de calidad y terminando por el más simple procedimiento técnico que se nos pueda ocurrir. El sistema de gestión de personal con todos los datos de formación habilitación y experiencia de cada uno de los integrantes de la institución. La evaluación de la calidad de los ensayos actualmente también llamada como aseguramiento de la calidad de resultados de ensayos y calibraciones al fin y al cabo es el conjunto de actividades que permiten garantizar que el laboratorio sigue dando resultados correctos en situaciones normales y al mismo tiempo nos permite detectar errores existentes durante la realización de las operaciones. Se realiza esta evaluación a través tanto de controles internos como externos. Y por último los registros de calidad. El laboratorio debe tener establecido un sistema para garantizar que se conserva adecuadamente toda la información obtenida con motivo de la realización de las actividades marcadas por el sistema de gestión implantado, que esta información que se guarda es suficiente para asegurar la repetibilidad y reproducibilidad de los ensayos y que los informes emitidos son adecuados a lo solicitado y cumplen los requisitos establecidos en nuestro caso en la ISO 17025. Los beneficios o dificultades que plantea la implantación de un sistema de gestión de calidad en cualquier organización suelen ser más o menos similares. En el caso de un laboratorio como los nuestros se podrían resumir de la siguiente forma en cuanto a inconvenientes pues el aumento de tareas burocráticas y de procesos, cambios obligados en la organización con un nuevo organigrama, puestos de trabajo y responsabilidades, dedicación de tiempo a tareas que no aparecen en la estadística de resultados como es la formación, las reuniones, las revisiones del sistema de calidad, todo lo que establece la calidad en general, los cursos externos a realizar y sobre todo la mentalización del personal en el que se detecta normalmente una resistencia al cambio. Por último, citar una disminución inicial en la salida de informes que luego veremos que se torna al revés. En definitiva, la implantación de un sistema de calidad supone una nueva forma de gestionar el laboratorio dedicando recursos económicos, materiales y de personal a estos menesteres. Pero la calidad también tiene ventajas. Da confianza al solicitante y prestigio al laboratorio y a la institución que la mantiene. Genera procesos de autoevaluación y mejora técnica. Aumenta la confianza del laboratorio en sus resultados y mejora su funcionamiento minimizando riesgos. Una vez implantado, genera reducción de tiempos, minimiza las indecisiones y las improvisaciones y es un eficaz sistema preventivo ante los errores. Estos beneficios se extienden ya en un laboratorio, como os he dicho, con la mera implantación de un sistema de calidad sin llegar a tener que alcanzar el siguiente grado que sería el de la acreditación. Sobre todo, por el sobrecoste que puede suponer alcanzar este objetivo que en muchos casos no puede ser asumido y mantenido a lo largo del tiempo como por la dificultad y muchas veces imposibilidad de poder extender este reconocimiento de acreditación a todos los campos de la criminalística actual. La acreditación es el escalón superior de la calidad, por decirlo de alguna forma. Entendemos por acreditación el proceso por el cual un organismo nacional autorizado reconoce formalmente que una entidad tiene una competencia técnica para la realización de unas tareas perfectamente especificadas. En el caso de un laboratorio de ensayo, en la realización de ensayos repetitivos. La acreditación de ensayos bajo la norma UNE-ISO 17.025 relativa a la competencia técnica de los laboratorios de ensayo es el reconocimiento formal que realiza el organismo nacional de acreditación, en nuestro caso ENAC, la entidad nacional de acreditación, de que un determinado laboratorio tiene competencia técnica para llevar a cabo esos ensayos y garantizar la fiabilidad en los resultados sostenidos. Se trata de un reconocimiento aceptado mundialmente que añade un plus de confianza para los destinatarios de su quehacer, en nuestro caso mayoritariamente las autoridades judiciales. En el caso del servicio de criminalística de la Guardia Civil, al que yo pertenezco, la primera acreditación se obtuvo en el año 2003, al ser el primer laboratorio acreditado en España en el análisis de ADN humano, y este concepto de acreditación debe ser la base en la que fundamentar el futuro de la calidad. Hay que hacer constar que no es lo mismo acreditación que certificación. En el caso de certificación, un organismo independiente declara formalmente que un producto o proceso o servicio satisface unos requerimientos perfectamente especificados, pero puede haber muchos órganos certificadores, de hecho, pueden ustedes encontrar marcas de calidad en España de muchas clases. La acreditación la concede un único organismo por nación, reconocido por la Unión Europea, y en España, como ya he dicho antes, ese organismo es la entidad nacional de acreditación. Decimos que los laboratorios tenemos acreditados numerosos ensayos relacionados con nuestra actividad habitual, pero hemos de ser conscientes de que en criminalística nunca se podrán acreditar todas las áreas de trabajo por distintas razones. escaso número de informes, peculiaridades técnicas de los mismos o falta incluso de patrones de referencia o test interlaboratorios que sirvan para validar nuestros procesos. Les hablaba al principio de mi preocupación por esas exigencias internacionales. Como ya comenté al principio de mi exposición, diversas instituciones apuntan a la necesidad de mantener un sistema de trabajo similar de forma que los trabajos realizados en cualquier país, en especial dentro de la Unión Europea, tenga validez en ese espacio. Así se define, por ejemplo, en la decisión marco 2009-905 de ministros de Justicia e Interior del Consejo de Europa de 30 de noviembre de 2009 sobre la sobreacreditación de prestadores de servicios forenses en laboratorio. Para tomar una conciencia de la forma en que se piensa en la Unión Europea, merece la pena detenernos en algunos de los considerandos de este documento. Así, en el considerando cuarto se puede leer que el intercambio intensificado de información relativa a las pruebas forenses y la cada vez mayor utilización de pruebas de un Estado miembro en los procesos judiciales de otro ponen de relieve la necesidad de establecer normas comunes para los prestadores de servicios forenses. En el considerando quinto se recoge que la información procedente de procesamientos forenses de un Estado miembro puede dar lugar a dudas en otro Estado sobre la manera en que se ha tratado un dato, los métodos utilizados y la forma en que los resultados han sido interpretados. Y más adelante se afirma que los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar la integridad de los perfiles de ADN que se envíen o se pongan a disposición de los demás Estados miembros a efectos de comparación y velarán porque dichas medidas se atengan a normas internacionales tales como la tan nombrada ISO 17025 requisitos generales relativos a la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración. Que la acreditación de prestadores de servicios forenses que lleven a cabo actividades de laboratorio es un paso importante hacia el intercambio de información forense más seguro y eficaz dentro de la Unión Europea. Y que la acreditación ofrece las garantías necesarias de que las actividades de laboratorio se realicen de acuerdo con las normas internacionales pertinentes en particular la ISO 17025 y con las orientaciones aplicables pertinentes. Así pues esta decisión marco tiene como finalidad garantizar que los resultados de las actividades de laboratorio llevadas a cabo por prestadores de servicios forenses acreditados de un Estado miembro sean reconocidos por las autoridades responsables de la prevención la detección y la investigación de infracciones penales en calidad de resultados tan fiables como los de las actividades de laboratorio llevadas a cabo por los prestadores de servicios forenses acreditados con arreglo a la famosa 1725 025 en cualquier otro Estado miembro. El ámbito de aplicación de esta decisión que fue el primero que se tomó afecta a toda actividad de laboratorio dirigida a localizar y recuperar evidencias sobre objetos de ensayo así como a analizar e interpretar las pruebas forenses con el fin de elaborar dictámenes periciales y todo ello relacionado con perfiles de ADN humano y datos dastiloscópicos entendiéndose como tales impresiones dastilares o impresiones dastilares latentes las impresiones palmares o las impresiones palmares latentes y las plantillas de tales imágenes. Para el cumplimiento de estas exigencias de la decisión Marco se marcaron una fecha que en el caso del ADN era a la finalización del año 2013 y en el caso de los datos lofoscópicos a finales de 2015. Los laboratorios oficiales de España han cumplido con los requisitos en ADN y mayoritariamente con los requisitos de lofoscopia. No falta mucho para completar concretamente este cumplimiento. Por otra parte la Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses por sus siglas en inglés ENSI mediante instrucciones de su Comité de Calidad y Competencia determinó en 2010 que es el objetivo de ENSI que los institutos miembros consigan o tomen medidas para conseguir la acreditación de al menos el 50% de sus disciplinas considerándose como tales aquellas áreas expertas en las que se realice una media de al menos 12 exámenes anuales. Además en este mismo documento se reconoce que la guía para laboratorios forenses de la International Laboratory Accreditation and Copiation la conocida G19 puede ser usada como elemento para implementar la ISO 19.025 en los laboratorios forenses. Esta guía estudia el proceso forense y lo divide en cuatro fases claramente diferenciadas desde la realización de la inspección técnico-ocular en el lugar de los hechos hasta la defensa del informe o hasta en el momento del juicio oral. Estas cuatro fases son la inspección técnico-ocular el análisis de laboratorio la interpretación de resultados y la defensa del informe ante el tribunal o jurado. Hasta ahora en el ámbito europeo solo se están acreditando la mayoría de las áreas relacionadas con análisis de laboratorio la segunda fase del proceso forense y estamos iniciando en lo relacionado con inspecciones técnico-oculares pero el Comité Europeo de Normalización el C419 está trabajando en la actualidad para elaborar las primeras normas técnicas específicamente europeas que estandaricen cada una de las cuatro fases incluidas en el proceso forense. La finalidad de estas normas es que puedan ser utilizadas para la acreditación voluntaria de los ensayos forenses en este ámbito geográfico. El último hito temporal de estas exigencias internacionales a las que me refería viene reflejado en un documento muy reciente las conclusiones del Consejo de Europa sobre el Plan de Acción sobre el Camino a Seguir para la Creación del Espacio Europeo de Ciencias Forense tomadas el 13 de junio del presente año. En él se aprueba y se apoya ese Plan de Acción sobre el Camino a Seguir para la Creación del Espacio Europeo de Ciencias Forense 2020. Este plan marca seis objetivos a conseguir entre los que yo quiero remarcar tres. El primero de ellos dice que es un objetivo a conseguir el uso de los manuales de buenas prácticas en coordinación con los organismos nacionales de acreditación la Cooperación Europea para la Acreditación y el CEN 419. El segundo habla de estimular el intercambio de información forense procedente de bases de datos de forma similar a la metodología empleada con arreglo a las decisiones PRUM 28615 de Justicia Interior y 28616 de Justicia Interior centradas en los ámbitos de armas y municiones explosivos y drogas. Es decir, se pretende aplicar a estos objetivos armas, explosivos y drogas la misma metodología y exigencia que se aplica ahora a las pruebas de ADN y los foscópicos. Y el tercer objetivo que quiero resaltar habla de estimular la acreditación de los procedimientos y la competencia del personal de los prestadores de servicios forenses de forma voluntaria. En cuanto a los retos de futuro de la calidad en laboratorios y basados en este nuevo enfoque desde el SECRIM pretendemos destacar los siguientes. Primero, la ampliación del sistema de calidad a todos los campos y ubicaciones de la criminalística de la Guardia Civil. Prácticamente ya está conseguido. Definición de un sistema integral en el que se acojan otros aspectos de interés como puede ser la ISO 17.020 que habla de entidades de inspección aplicada a la inspección técnico-policial, la ISO 14.000 en relación con la gestión medioambiental sobre todo en gestión de residuos y la ISO 9001 en certificación de procesos sobre gestión de indicios e informes. Pero además queremos incorporar otras normas que afectan a aspectos concretos del trabajo en el campo de la criminalística como son los sistemas de gestión de evidencias electrónicas y la metodología para el análisis forense de esa evidencia electrónica. Además de toda la normativa legal relacionada con la prevención de riesgos laborales y de seguridad de la información. Como conclusión podríamos decir que por suerte o por desgracia aunque yo pienso que por lo primero nos encontramos en un mundo globalizado donde la repercusión de nuestro trabajo ha dejado de detener un ámbito local. La delincuencia no conoce fronteras y la persecución de la misma ha de actuar y ya de hecho así lo hace con la misma facilidad de movimientos que los delincuentes. Como se reconoce en la decisión Jai de 2009 que ya hemos tratado las pruebas sostenidas en un país deben servir en un tribunal de cualquier otra nación en especial de la Unión Europea para juzgar hechos delictivos. Así pues irremediablemente todos los involucrados en este proceso debemos hablar el mismo idioma para conseguir que nuestros resultados se entiendan en países donde la legislación no es la misma. Este idioma común no puede ser otro que la estandarización de procesos de tal modo que quien deba juzgar reconozca los resultados de los informes como si hubieran sido realizados en su país y con la garantía de calidad que solo puede aportar un organismo independiente independiente y reconocido dentro de toda la Unión Europea. Finalmente no puedo acabar sin obviar mi felicitación a todos los alumnos que habéis acabado este octavo máster universitario de ciencias policiales. Acometer este reto no es algo baladí por el esfuerzo que supone asumir una carga de trabajo como la que conlleva este título de posgrado y más si cabe en el caso de los componentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que habéis tenido que compatibilizar vuestro trabajo diario con la asistencia a clases por las tardes y la realización de prácticas y trabajos. Quiero agradecer a vosotros y a vuestras familias la comprensión y el apoyo que seguro os han prestado para este reto y quiero hacerlo porque a fin de cuentas los directores de laboratorios forenses estamos preocupados continuamente por la formación del personal que integra a los mismos. estamos seguros que este esfuerzo redundará en una mayor calidad en los trabajos que realizamos para la sociedad a la que nos debemos. Muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia excelente y a continuación vamos a proceder a la entrega de orlas a los alumnos del máster. Tiene la palabra ahora sí la profesora doctora doña Mercedes Torre Roldán secretaria técnica del Instituto para Nombre Paso a llamar a los alumnos por orden alfabético para que se acerquen a recoger las orlas. Alcalde Estevez Elena Álvarez 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 Estevez Zafra David Alberto Expósito Pérez Rubén García Palacios María Pilar Jiménez Jiménez José Ángel La Fuente Avilés María Rosario López Alvero Ana Manzano Gil Francisco Alberto Martín Rodríguez José Antonio Martín Rodríguez Martín Espillado Carmen Merchan Valdivia Marcos Moráis Redondo Javier Muñoz Casares Carlos Murías Fernández José Nava Herrera Carlos Valdivia 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 Marcos Valdivia Pérez Lacasa, Raquel. Rosca, Andrea Estefanía. Simón Martínez, Concepción. Trinidad Fernández, Antonio. Por último, Vicente García Álvaro. Gracias. Aplausos. 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 Muy bien, pues después de la entrega de las Orlas, tiene la palabra doña María Dolores Moreno Rey Mundo, directora del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forensas. Hola, buenas tardes. Lo primero quería agradecer a las autoridades académicas y a los responsables del Instituto de Investigación en Ciencias Policiales que me han invitado a participar de este acto con todos vosotros. Y pasar a felicitar a todos los alumnos que han finalizado la octava edición, creo que es, del Máster en Ciencias Forenses y desearles suerte en la futura trayectoria que les espera. Como bien les ha aconsejado Carmen, es el momento de plantearse continuar los estudios, quizá haciendo un doctorado, un trabajo de investigación, una tesis. Y yo les invito a que consideren el Instituto Nacional de Psicología como parte de su proyección, de su trayectoria profesional y de su futuro. O sea, que estamos abiertos. Nosotros convocamos oposiciones dentro de nada. O sea, que estáis invitados a participar de ellas si os interesa seguir por esa trayectoria. Y nada más, mucha suerte con lo que os depara. Habéis tenido la suerte de elegir este máster que os ha puesto en contacto con grandes instituciones en el sector de las ciencias forenses, como son la Policía Nacional o la Guardia Civil o el propio instituto que tengo el honor de dirigir. Entonces, pues a partir de aquí tenéis el camino abierto para hacer lo que queráis en este sector, que es apasionante. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra doña Pilar Ayue Blasco, comisaria general de Policía Científica. Buenas tardes. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores profesores y alumnos, compañeros y amigos, señoras y señores. De nuevo, es un honor y un placer para mí asistir a esta ceremonia de clausura en este marco incomparable, aunque no voy a ser yo quien haga notar la importancia académica y social de la universidad en la que estamos, ni lo que representa precisamente este Paraninfo para las ciencias y las letras de este país, pues de todos es conocida. Pero no puedo dejar de hacer notar la importancia que tiene para la Policía Nacional el hecho de estar aquí, y no solo hoy, sino durante todo el curso académico. Colaborar con la Universidad de Alcalá a través del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales y su claustro docente supone una muy importante aportación en la formación de nuestros profesionales, pues nos ayudan a especializarnos en los métodos y técnicas punteros que se emplean en los laboratorios forenses, especialmente en el ámbito internacional. Como ejemplo ilustrativo de lo que acabo de referir, no puedo resistirme a mencionar algunos ejemplos de los trabajos fin de máster, porque no todo el mundo sabe todos los trabajos que estáis haciendo y todos los años no me resisto a contar alguno. Y algunos de los trabajos de fin de máster que se han llevado a cabo durante este curso académico por nuestros policías han sido las bases de datos de ADN e inteligencia forense a nivel europeo o el estudio económico del procedimiento de análisis de tierras en el laboratorio químico, sin desmerecer ni mucho menos a los demás, pero son, como decía, solo unos ejemplos de la utilidad científica y profesional e incluso social de todos los trabajos de fin de máster y es incuestionable en todos los casos. Tampoco es desdeñable que tras este máster se les dota a los egresados profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad especialmente de una titulación oficial que además los ampara y los acredita aún más en sus actuaciones ante los tribunales de justicia, tribunales con los que colaboramos en la lucha contra la criminalidad, cosa nada mal a di, en un entorno social que es cada vez más complejo desde el punto de vista científico, técnico y sociológico. Por todo ello, agradezco al claustro de profesores del Instituto su profesionalidad, su entrega, su dedicación, aunque también les doy la enhorabuena porque en el próximo curso académico van a contar, o de hecho cuentan ya con la colaboración inestimable del comisario principal, don José Miguel Otero Soriano, al que han dado acogida en su seno tras su reciente jubilación como secretario general de nuestra comisaría, lo que nos va a permitir seguir disfrutando, siquiera aunque sea de una manera indirecta, de su magisterio profesional. Aprovecho para felicitar también a la dirección del Instituto por la excelente acogida que tiene su oferta formativa, especialmente en el caso de este máster, pues me consta que la demanda supera con mucho la disponibilidad de las plazas que ofertan, dado el prestigio que tiene la formación que se adquiere en él. Incluso me consta también que por personas ajenas a la especialidad o del ámbito propio de la policía científica. Por último, no sin agradecer antes al coronel Berrocal su magnífica exposición, finalizo, por un lado, trasladándoles mi más sincera enhorabuena a los alumnos de esta edición del máster y a sus familias que hoy han recibido con orgullo sus orlas, deseándoles toda suerte de éxitos en su vida profesional y personal. Y por último, aprovecho también mis últimas palabras para renovar el compromiso frente al vicerector y frente a este claustro del Cuerpo Nacional de Policía para seguir colaborando lealmente con la universidad en la formación de investigadores en materia de ciencias policiales. Muchas gracias por su atención. Excelentísimos, ilustrísimos compañeros de mesa, profesores, representantes de las instituciones que colaboran con el Instituto de Ciencias Policiales, estudiantes egresados ya de nuestro máster. Quiero empezar, desde luego, dándoles la enhorabuena por haber terminado este máster y dándoles la enhorabuena por el esfuerzo que ha supuesto hacerlo. Yo soy un convencido de la cultura del esfuerzo. Creo que las cosas que se hacen sin esfuerzo no nos quedan en la memoria, no nos quedan para el recuerdo después. Y como estoy seguro, porque conozco bien a las dos codirectoras del máster, en particular a Carmen, con la que he compartido las labores de dirección de esta universidad durante unos cuantos años, también a Virgilia, desde luego, pero conozco más a Carmen, me consta que no habrá sido fácil, que les habrán apretado suficientemente como para que ese esfuerzo, como digo, les haga recordar este estudio, que al final es algo que para nosotros es importante. Luego les diré por qué es importante esto. La mala noticia de esto es que suelo decir, cuando hago un acto de clausura, que les doy la enhorabuena por terminar su primer máster. Cabe la posibilidad que incluso para algunos de ustedes ya no sea el primero, tengan algún máster adicional. Les voy a poner un ejemplo de por qué digo esto. A muchos de ustedes, no hay nada más que ver, cuando venían a recoger las orlas, les queda por delante una trayectoria profesional larga, pongamos 35 o 40 años. Vamos a retrotraernos 35 o 40 años y vamos a pensar en cómo eran las ciencias policiales hace 35 o 40 años. Ahora piensen en cómo evoluciona la ciencia y la tecnología, cómo ha evolucionado en este tiempo, apliquen un coeficiente exponencial y eso es lo que ocurrirá en el año 2050, más o menos. Vale, pues les puedo asegurar que las técnicas que han aprendido hoy, o en este máster, algunas se aplicarán, pero otras ya no, habrá otras diferentes, probablemente mejores, que nos permitirán ir, como decía antes la Comisión General, a los juzgados con mayor seguridad incluso, de que la persona a la que estamos poniendo delante del juez es la persona que tiene que estar ahí y no otra. Para seguir avanzando, no solamente habrá más másteres, sino que yo, como ya han hecho algunas de mis compañeras de mesa antes, lo ha dicho Carmen, lo ha dicho la directora del Instituto Nacional de Autopsicología, existe la posibilidad de continuar con los estudios de doctorado. En esta materia, yo creo que de manera especial, lo que han aprendido es a utilizar una serie de técnicas que les permitirán hacer mejor su trabajo. Ahora, imagínense la posibilidad de crear nuevas técnicas. Eso es lo que harán en el doctorado. La posibilidad de avanzar en técnicas que den un paso más en el conocimiento universal, en particular en esta parte de la ciencia, del derecho, de la rama en la que ustedes trabajen. Desde luego, para eso, nos tienen a su disposición, esta es su universidad, y podemos colaborar, por supuesto, con cualquier centro donde se puedan realizar las investigaciones. O sea, que eso es algo que, evidentemente, hacemos y además lo hacemos con gusto. Pero si no están cerca de nuestra universidad, busquen otra y continúen estudiando, porque creo que es algo fundamental. Desde luego, está claro que cuando nuestro fundador, el cardenal Cisneros, concibió esta universidad, les juro que jamás pensó en que aquí hubiera un máster en ciencias policiales. Tanto es así que en las constituciones de la universidad están fechadas en 1510, esto es algo así como los estatutos de la universidad de la época, solo que eran más fáciles de hacer que los de ahora, porque los redactó Cisneros y nadie se opuso. Ahora es algo más complicado. Tiene un artículo, el artículo 52, que les voy a leer, que dice «Prohibimos que en nuestro colegio pueda alguna vez ser instituida una cátedra de Derecho Civil». De penal ni habla. O sea, ni que de otro modo cualquiera se ha leído el Derecho Civil en nuestro colegio. Luego da una explicación que es muy interesante y muy inteligente y poco habitual en los tiempos que corren hoy en día y sí lo fue en el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI. Lo que viene a decir es que hay otras dos universidades en Castilla en ese momento, Valladolid y Salamanca, donde ya se enseñaba Derecho Civil y, por lo tanto, no había ninguna necesidad de que se enseñara en otro sitio. Eso, que ojalá se aplicara en las universidades de hoy en día, dice mucho en favor de nuestro fundador, aunque dice poco en favor también de, en fin, de su limitada, su limitado interés por los egresados de la universidad. Básicamente, lo que quería era personas que sirvieran, bueno, a los dos empleadores que había, al rey y a la iglesia y en ese momento más a la iglesia por su parte que al rey. Sin embargo, la universidad le hizo poco caso y muy pronto empezó a haber estudios de Derecho en nuestra universidad y muy pronto empezó a haber también estudios de ciencias, fundamentalmente ciencias de la salud en la universidad. Desde luego, cuando la universidad se reabre 1975, 1977, ya como una universidad independiente de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá se plantea que en sus estudios tiene que haber, desde luego, Derecho, desde luego, ciencias y desde entonces hasta ahora, cuando nos planteamos hacer estudios de posgrado, pensamos que es fundamental absolutamente colaborar con aquellas instituciones que están cerca del mundo real. Porque si no, pueden pasar cosas que son terribles y para ilustrar esto les voy a contar un cuento. El cuento habla de una universidad que hace muchos años pensó en que para atraer alumnos necesitaba tener estudios novedosos diferentes de los que tenían las universidades de alrededor. Esto lo hacemos todas las universidades. Y entonces, para ello, se reunió el claustro de profesores y decidieron crear un máster para cazar dragones. Esto además, ahora, con esto de Juego de Tronos está de moda, pero entonces debía estar más de moda. Dijeron, claro, no hay nadie más que haga un máster para cazar dragones, pues lo que vamos a hacer es hacer uno. se juntó el claustro de profesores, como digo, los directores de departamento, los decanos de las facultades y decidieron que los estudios necesarios para un cazador de dragones consistían en las siguientes materias. Les leo. Introducción al dragonés, la lengua de los dragones, conceptos legales básicos, introducción a la fotografía, introducción a la anatomía y fuerza y materiales, eso era el primer semestre. Y un segundo semestre de introducción al dragonés II, probablemente porque el vicerrector de posgrado del momento era de dragonés, de esa área. Libertades civiles y derechos animales, introducción al dibujo, anatomía de los dragones y física de los proyectiles. Cuando vieron el plan de estudios estaban muy contentos todos los que estaban reflejados, pero había algunos profesores que no estaban contentos y eso llevó a que el máster en lugar de un año fuera de dos años, con un tercer semestre de negociación básica, historia militar, biología evolutiva, introducción a la ética e introducción a la cartografía y un cuarto semestre de introducción a la ciencia política, marketing básico, finanzas básicas, introducción a la informática y logística. Con esto todos estuvieron contentos, todos los profesores se vieron representados en el máster, lo que querían, y, bueno, pues se lanzó una captura en realidad de estudiantes, una llamada a la participación en este máster con mucho éxito, mucho éxito. De hecho, pues las 20 plazas que tenía el máster se llenaron y dos años después salieron los primeros egresados, los primeros cazadores de dragones titulados. Claro, formaron cinco equipos porque cazar dragones es algo que uno no hace en solitario. Para cazar dragones hay que ir en grupo. El primer grupo era un grupo de cinco cazadores de dragones, cinco estudiantes. Estos no supieron canalizar bien su agresividad. Claro, para ser cazador de dragones tienes que ser, en fin, más o menos agresivo. Estos no canalizaron bien la agresividad, dos empezaron a llevar mal, uno mató al otro, otro mató al otro. Total, que hay tres que están siendo buscados por ahí, así que les ruego por favor que les encuentren porque la cosa es peligrosa. Otro grupo que estaba formado por tres cazadores de dragones, estos nunca conseguiron financiación porque, claro, para ser cazador de dragones hace falta caballos, armaduras, y entonces, bueno, pues lo que hicieron fue volverse a casa de sus padres y ayudar, un máster siempre es un máster, y ayudaron pues en los negocios de los padres. Uno tiene una tienda de ropa y tal, bueno, pues ahí ayudaron en los negocios de los padres. Hubo un tercer grupo que sí que encontró financiación, se armó bien, sus armaduras, sus caballos, salieron a buscar dragones, jamás encontraron ninguno, y entonces volvieron otra vez a la ciudad e hicieron lo que sabían hacer, montaron una academia para enseñar a cazar dragones, porque al fin y al cabo es lo que les habían enseñado. El cuarto grupo, también de cuatro, sí que encontró un dragón, aunque quizás sería más fiable decir que el dragón les encontró a ellos. No tenemos noticias, nos tememos lo peor, pero no se sabe muy bien qué ocurrió ahí, pero mal, la cosa debió acabar mal. El quinto grupo, de este sí que sabemos qué es lo que ocurrió, eran cuatro también, los cuatro últimos, encontraron al dragón, por eso sabemos que hay dragón en realidad, porque lo encontraron. Los dos más valientes se lanzaron contra el dragón, ahí es cuando descubrieron que el fuego del dragón generaba mucho más calor que el que habían visto en el simulador en la universidad, porque, claro, nunca habían visto un dragón. Y, bueno, pues estos dos las cosas no le fueron bien, digamos, vamos a decirlo así de manera suave. Y los otros dos utilizaron las dos asignaturas más rentables de todo el máster, que fueron la de dragones para entenderse con el dragón y la de negociación básica y negociaron inmediatamente su rendición. Desde entonces son los traductores del dragón y sus relaciones públicas con el resto del mundo. Y, bueno, pues parece que les va bien. Bueno, este cuento viene a cuento de que cualquier universidad es capaz de hacer un engendro como este. Sería algo así como si en su máster hubieran puesto una asignatura, confío en que no la haya, de fisioterapia manual del aparato locomotor por aquello de que en los trenes con las locomotoras pues de vez en cuando hay atracos. Y, bueno, pues habrá que poder estudiar qué pasa en un ferrocarril, ¿no? Pues, bueno, pues los de fisioterapia meten su asignatura porque siempre viene bien. No hay una asignatura de esto. Menos mal, porque si no, vaya chasco. Bueno, a lo que quiero llegar es a que en esta universidad desde que tenemos estudios de posgrado y hace ya muchos años antes de que hubiera másteres oficiales esta universidad se ha caracterizado por pensar que más allá de las antiguas licenciaturas había que seguir formando a los profesionales. nos hemos caracterizado, como digo, por contar con los mejores compañeros de viaje que pudiéramos encontrar para cada uno de los másteres. Y eso es lo que hemos hecho en el caso del Instituto de Ciencias Policiales tanto en este máster como en el programa de doctorado. Y yo, desde luego, tengo que agradecer pues a la Secretaría de Estado de Seguridad, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Instituto Nacional de Topsicología, a todas las instituciones que colaboran con nosotros su buen hacer, su buen saber y que nos acompañen en esta aventura fundamentalmente para que no hagamos nunca un máster para cazar dragones. Sobre todo si no hay dragones, que es lo que ocurre hoy en día. Desde luego, si, como digo, si esta universidad se ha mantenido 500 años, es desde luego porque no hacemos másteres para cazar dragones. Durante esos 500 años hemos tenido algunos alumnos ilustres, algunos compañeros suyos que hoy tenemos puestos en las paredes de este Paraninfo. Bueno, pues, han sido compañeros suyos, pues, Juan de Vergara, no le conocerán probablemente, pero es el primer doctor de la Universidad de Alcalá, se doctoró en 1508, tenemos puestos su nombre por ahí arriba, San Ignacio de Loyola, a este sí le sonará algo más, Lope de Vega, supongo que también le suena, San Juan de la Cruz, Gaspar Melchor de Jovellanos, Antonio Pérez, Antonio Pérez tuvo algún problema con la justicia en algún momento y tuvo que salir corriendo, pero, en fin, fue estudiante nuestro y tuvo un puesto, yo creo que bastante relevante con Felipe II. Son ustedes también compañeros de Quevedo, le tenemos puesto ahí arriba, aunque, como siempre digo, están un nivel por encima, Quevedo nunca terminó, Quevedo jamás recibió el título de la universidad porque él estaba mucho más interesado en las tabernas y en las damas de la ciudad que en los libros y en sus compañeros, ¿no? De hecho, tuvo muchos más, probablemente conocía mucho mejor a los guardias del rey de la ciudad que a los profesores de la universidad, ¿no? Porque tenía, en fin, su relación con ellos era bastante más cercana. O, bueno, él intentaba que fuera lejana, pero no siempre lo conseguía. En aquella época, todas estas personas, el día que recibían su título, hacían un juramento. Estaba también en las constituciones, es el artículo 70, pueden estar tranquilos, no les voy a pedir que lo hagan, ya no se lleva esto de hacer los juramentos. Y era el juramento que hacían los doctores, los maestros, que es su caso, los licenciados o los bachilleres cuando alcanzaban su grado académico. Voy a leerles un párrafo nada más porque aunque no les voy a pedir que lo hagan, sí les voy a pedir que lo escuchen. Decía, en los negocios y cosas del referido colegio y universidad, el colegio sería algo parecido a las facultades, a los institutos, quizás sería más parecido a los institutos realmente que a las facultades, los colegios. Pues en los negocios y cosas del referido colegio y universidad, les prestaré fielmente mi auxilio y favor al mismo colegio y universidad. Defenderé, según mis fuerzas, los derechos, libertades, exenciones y prerrogativas del colegio y universidad. Apartaré y rechazaré, en cuanto pueda, los daños y perjuicios del colegio y universidad y de las personas del mismo. Acudiré a vuestra llamada tantas veces cuantas fuere requerido. Procuraré el honor, dignidad y utilidad del colegio y universidad en cualquier estado de la vida al que llegare por todo el tiempo de mi vida. Como digo, no vamos a hacer el juramento, pero sí que les voy a pedir un par de cosas. La primera, que si en algún momento Virginia o Carmen les llaman para que acudan a la universidad a colaborar con el máster, pues que vengan. porque, bueno, pues siempre estará bien que cuenten qué cosas están haciendo a los compañeros, pongamos, de la decimoquinta promoción dentro de unos cuantos años. Y, por otro lado, que hagan bien su trabajo, que sean honrados y honestos con su trabajo, con todas las personas con las que trabajen y, por supuesto, cuando les toque con la justicia que nos cuida a todos. Porque esa será la mejor manera de defender el honor de su universidad. Será la mejor manera de que sepan que ustedes que han sido formados en esta universidad han sido bien formados en ella. Nada más, repito la enhorabuena a todos ustedes, el agradecimiento a todas las instituciones que colaboran con nosotros y, como digo, enhorabuena y tengan cuidado ahí fuera. Gracias. Para terminar, nos ponemos en pie y escuchamos el hino universitario. ¡Gracias! 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 Se levanta la sesión. Se levanta la sesión.